Mire, nosotros el día 22 recibimos al abuelo Basilio, recibimos junto con la hija Lidia, le trajo la hija, y Lidia Cususne, le trajo junto con toda la documentación que el hogar requiere. ¿Qué es historia médica clínica? ¿Qué es lo básico que pide el hogar? El sábado se personó la señora Elsa junto con Nicolás, la señora Elsa, eso es lo que me extraña, que trabaja en Cuerpo Médico Forense, y Nicolás Alfonso, secretario del juez penal. Ellos se presentaron y le dijeron que ellos tenían el derecho de retirar el abuelo. Le dimos el número de la doctora legal del hogar, hablaron por teléfono y le explicó las vías más fáciles. Una era que la apoderada, la señora Lidia, le retire, y la otra era ellos hacerse una denuncia, llegar a un acuerdo familiar mutuo. Ellos vinieron el domingo, se presentaron entre unos seis, siete personas, no hicieron problemas, vinieron, nos amenazaron, pero no era que hicieron un quilombo, vamos a decir. Vinieron en el día de ayer, a las seis de la mañana, vinieron con ocho personas, vinieron y trajeron a un escribano. Ellos querían romper la cerradura, romper, eso es lo que nosotros la indignación muestra, es romper la cerradura de los portones e ingresar. El escribano este se negó a hacer esto. A las tres de la tarde volvieron estas ocho personas, toda gente muy, gente del juzgado, gente, personas muy cultas supuestamente, vinieron a las tres de la tarde, se les dio permiso a dos, que fueron la señora Marta y la señora Elsa, para que ellos ingresaran a tomar mate con el padre. Ellos desde adentro, cuando ingresó un familiar, ellos le hicieron entrar a las otras personas que estaban afuera. Que la mayoría eran hombres. Al que estaba en la puerta, le pegó. Este es Nicolás Alfonso, con el cinto, le pegaba. Había abuelos en el medio, había personal de enfermería. A todos nos pegó. El abuelo pedía socorro. Le agarraron del cuello. Si usted me dice, porque escuché que dice que ellos están en el seno, que el abuelo ganó. ¿Qué es sanar si el abuelo pedía socorro? Y nosotros le queríamos agarrar. Pero era impresionante. Patada, peña, nos rompieron la silla por la espalda. De esa manera le llevaron al señor Bastillo. A la raza y él pidiendo socorro. Nada pudimos hacer. Nada. Pero, ¿qué pasó concretamente? ¿Por qué tantas diferencias entre los familiares? Porque esta señora, la señora Elsa y la señora Marta, cuando ellos ingresaron a tomar mate con abuelo, querían hacer ingresar un abogado que no quiso dar el nombre, para pedirle, supuestamente, que el padre firme unos papeles para ellos. Nosotros lo que hacemos en esos casos, cuando traen así abogado, traen escribano, llamamos al apoderado, al que le hizo ingresar al abuelo. La señora Lidia se rehusó a que el abuelo le firme cosas por medio del abogado. Ahí fue todo el problema que le estoy comentando. Claro. Ellos al salir le hicieron ingresar a esta persona y que, o sea, hicieron barbaridad. Pegaron a todo el mundo. Hay una abuela lastimada, hay personal internado, yo tengo una fractura de hombro, sutura en una de las piernas. Es impresionante. Ahora, lo que estaban buscando era certificar con un abogado, con un escribano, algo del abuelo, digamos. Claramente. Ellos, supuestamente, eso ya está mal de decir de nuestra parte, porque la señora, tanto Marta y Elsa, en el día de ayer, a las 16 horas, se reunieron conmigo en la oficina diciéndome que ella tenía el derecho de que el abuelo le firme, porque dice que el abuelo tenía varias propiedades. Ah. Y eso no compete al hogar. Claro, no tiene nada que ver el abuelo. No, no, no. Nosotros estamos eso fuera, eso no tenemos nada que ver. Por eso se le comunicó inmediatamente a la señora Lidia, quien se negó a que hagan eso. Ajá. Nosotros lo único que negamos fue el ingreso del abogado en el hogar. Nada más. Claro, porque ahora se viene la etapa judicial donde le van a citar a ustedes los del hogar, me imagino, en el juzgado, ¿no? Hay que ver, discúlpeme, yo ya con esto, yo ya veo difícil, porque le estoy dando nombres y apellidos y todos trabajan en los juzgados. No son nadie que son un empleado cualquiera, no son ninguna doméstica, son todos empleados del juzgado. O sea, lo, lo, claro, digamos, es como que se aprovecharon de toda la estructura, digamos. Porque el Nicolás este que le digo que se sacó el cinto y le pegaba, hay una chica que es la que más está golpeada, o sea, después de mí, que se llama Raquel, la cocinera. Él le pegaba como si fuera la hija de él. Y este es un chico supuesto, supuesto secretario del juzgado penal. Y él decía, a mí nadie me puede hacer nada. Imagínense, entonces, ¿en qué podemos confiar nosotros si hay justicia? Porque nosotros dimos nombres y apellidos y hasta ahora dígame cuál detenido hay.